¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! Levanten las manos en este evento, por supuesto vamos a disfrutar el momento Oye, dos buenos rivales estoy viendo, por fin van a tener un buen nivel en este evento Pero no se te hace algo raro, es como un motel, no entiendo por qué esto pasa en los cuartos Hasta el público hace muecas, parece llave de cocainómano, todas chuecas Llave de cocainómano chueca, tú pareces voz de cocainómano boca chueca Si se hace otra vez, ¿quién te lo encesta? Batalla buena contigo si no es la nuestra, güey No es la nuestra, ¿por qué no participas? Porque no sé por qué vergas entras en esta liga Si dije a Senor Adornia que era de grandes, o sea que el Isma es punto y aparte Es punto y aparte ya hace rato lo nombraste diciendo son dos buenos sensis muy grandes ¿Entienden lo que dije? Esta vez se arrepintió de lo que dijo, por su boca muere el pez Por su boca muere el pez, lo dije una vez, quien te trae el gancho te lo jala al revés Así te lo pone, tú cuelgas la ropa también, traes un closet, tú rapero, yo un rapero, no internet De internet, ¿qué me dice? Este güey pobre parce, claro que tengo un closet, puta, vine a liberarte Es cierto, dije los grandes, tonto, pero recuerda que hay de grandes y grandes son otros ¿Grandes son otros? ¿Eres un egocéntrico? ¿Por eso no pudiste en Ciudad de México? ¡Uh! Todos lo saben, el ego te hace más pequeño que grande Te hace más pequeño que grande, de nuevo, esa típica frase que le he escuchado al Detzo Dice este güey que los grandes, pero a huevo, si hasta lo ven tuerto al que vive el mundo de ciegos ¿En serio? El Dexo hablando de ego, que se crece por siempre, ganar unos cuantos eventos Que dice, va la verga, soy el mejor del momento y que no sabe que por lo suyo ya pasaron varios tiempos ¡Aúdala! ¿Quién pasa por eso? ¿Quién ha dicho otra cosa que no sea el Dexo? Eso, H, me parece muy mal, no hables de mierda, dímelo cuando tú ganes una regional ¡No! No lo ves, pero aquí lo ves Él ganó una nacional en CDMX, la ganaste aquí y eso que el ni es leonés ¡Es cierto! ¡A eso la hay que respetar! Este cabrón ya nos ganó una regional, también lo hicieron el Sutil en Ahon y cuantos más ¿Viste, puto, que Solor es parte de algo? ¡Aúdala! 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 ¡Y la venganza de 3, 2, 1, dale! Con lo que me ha dicho este MC, estaría más de huevos si eso me lo hubiese dicho Sutil Y tú defiendes a H dentro de la pista, pensé que eras leonés, pinche vato malinchista ¡Oh! Yo no defiendo al H, habla de Sutil como el promesa 2016 ¡Ja, ja, ja! Yo soy aquí hermano, yo soy el sensei, si él ganó una vez, supremacía MC ¡Tiempo! ¡Aplazo, chicas amables! ¡Muy buena batalla! Bueno, eh, hijo de tu puta madre Bueno, sabemos que no hay ganadores, ¿sabes lo es que se sintió? ¡Tiempo! ¡Poco, hombre! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Réplica! Hay una réplica entre ustedes dos ¡Hey, Chinex! ¡Aplausos! ¡Ya me excité! ¡Ya me excité! Y empezamos a ser otra vez ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Pero le duelen me macho y los matos, eh! ¿Qué es? Eh, 4x4 libre, libre ¿Cuántos faltos? No me haces un ratón. Ah, no, perdón, cuatro vueltas. Yo te entendí, Raon, yo entendí. El premio van a hacer unas paletas de hielo. Toda mi gente, una mano arriba a todos, por favor. ¡Ey! ¡Mano arriba a todos, por favor! ¡Ey! ¡Mano arriba a todos, por favor! ¡Esto es rap, pero la dicen! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Me molesta que a las llaves les den forma. Lo forma como un zapato si fuese una horma. Pero hoy soy México y no es patético. Me tocó el grupo de la muerte y aún así paso las rondas. Pasas la ronda o pasa la copa. Salud con la muerte, que joya te topa. ¿En serio este compa? ¡Viene a quejarse, parce! ¡Un buen cerrajero nunca le importan las llaves! ¡Oh! ¡Eso es obvio! ¡Más cuando las cambian! ¡Porque es igualito que un divorcio! ¡Oh! ¡Vaya mierda! ¡Claro que pasan las copas! ¡Otro tiene que tenerlas! ¡Otro tiene que tenerlas! ¡Claro! ¡Y resplandecerlas! ¡Hacer algo que hicieron los que no pudieron con ellas! ¡Soy un cerrajero y un divorcio es cierto pana! ¡Cuando una puerta se cierra se abre una ventana! ¡Se abre una ventana solo si eres un ladrón! ¡Y de eso en serio tienes tan vana presunción! ¡No me importa lo que dijo este tipo! ¡Puede tener brillo la copa! ¡Pero no hay na' contenido! ¡No hay na' contenido hoy! ¡No hay na' con el niño! ¡Que ya se me poncho del sopa donde te no has ido! ¡Ese es el campeón puto que viene presumiendo! ¡Que se poncha el pendejo en ganar por un mini-evento! ¡Y tu termina diciendo mini-evento! ¡Y piensas que este es el mejor punch de todos los tiempos! ¡Pero soy yo el que esta ponchado! ¡Más cuando el público a ti siempre te ha ayudado! ¿Sabes Maritón por qué hablo de los mini-eventos? ¡Es porque donde los falsos pierden el respeto! ¡Donde sienten que son los verdaderos! ¡Y aquí en la banqueta y en las calles sabes que no los vemos! ¡Tiempo! ¡Aplausos chingada madre! ¡Batallón, batallón! ¡Papá Dios! ¿Qué opinas de la batalla? ¡No mames me excité güey! ¡Ya me vine güey! ¡No mames! ¡Hay una réplica más y la última chingada madre! ¡Baudio! Va a ser Arranca quien terminó ¡Seis vueltas, dos por dos! ¡Dexo, Dexo! ¡Seis vueltas, dos por dos! 이름 se Merry to Remy! ¡Chavo! Queico No lo prende del Mercadito ¡ین que ya está! ¡Todos mano arriba, que pues! ¡Eh! ¡Todos mano arriba, que pues! Esto es Rapa del Mercadito 3, 2, 1, tiempo! Contra Dexo, la verdad, un muy buen MC Ha ganado supremacía, Valhalla, así que yo sé Yo no he ganado campeonatos, perras Pero ¿cómo ven? Que aún así estamos presumiendo del mismo nivel Era dos por dos Entonces... Ah, ok, perdón ¿Le sigo en cuatro? Es un menos punto, un menos punto Era dos por dos Se la damos en tres, dos, uno, dale No mames, no seas tan ojete con el asunto ¿No ves que es un vato drogadicto? No le quites un punto Exacto, no le quites un punto Esta cerda porque si se los quita Se desata la cabeza Se desata la cabeza Y eso creen que está bien Se te está viendo el cerebro, güey Y eres Frankenstein Claro que soy Frankenstein Es cierto, compañero Llegaron ya los monstruos A arruinar tus sueños Pero no entendiste a lo que me refería, perro Frankenstein tenía corazón, pero no cerebro Sí, tenía corazón, pero no cerebro Al fin y al cabo, uno hace menos daño Que el otro perro Y eso está de la mierda ¿Eres Frankenstein o estás loco? Ya se te aflojó la tuerca No, no se me aflojó la tuerca Niño, es que por desarmadar los dejé sin los tornillos Yo siempre traigo buena herramienta Por eso es que la giro Y no hablo de la cabeza Que lo gira, me dice el pana Claro que lo giras Siempre tus palancas ¿Mis palancas? ¿Eso es neta? Si yo la giro es porque tienes cuerpo de tabla Y yo soy 360 ¿En serio, pobre Gropi? Pues de este evento o esta tabla Hoy no te dice Oli No me dice Oli ¡Qué bien! Saltas tortillas Por eso se siente al cielo ¡Aplausos! ¡Aplausos, mi querente chica de madre! ¡Aplausos, mi querida chica de madre! ¿Cómo se ha visto? ¡Aplausos, mi querida chica de madre! Así se empieza, se los juro ¡Aplausos, mi querida chica de同é! ¡Aplausos, mi querida chica de madre! ¡Aplausos, mi querida chica de madre! Jura, Jura, Jura ¿Ustedes? ¿Están para dónde? ¿Se la lleva a DEC? ¡Aplausos!